Se realizó en Parque Nacional del Palmar una sesión, digamos, una preparatoria de lo que sería el tratamiento de lo que será el Ente Mixto de Turismo. Estamos con Julio Roque, estuvo participando también, como una de las partes involucradas en el Ente, que es el sindicato. Julio, bueno, ¿qué balance se puede hacer a la reunión? ¿Qué pasó el propio Gobernador Ferigerio? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, la verdad, muy conforme de lo que se trató en el tema, fue, como dijiste, una reunión preparatoria para lo que va a ser el Ente Mixto de la provincia de Entre Ríos, un proyecto de ley que está en la legislatura pronto a salir, que estamos esperando se resuelva para poder ya funcionar. Como decías, el sindicato nuestro, la UGRA, va a tener una vocalía dentro de ese Ente Mixto. Fuimos ya hace un tiempo convocados por Jorge Sato, el Secretario de Turismo de la provincia, para contarnos la idea del Ente Mixto, y nosotros nos pusimos a disposición y conformamos ya hoy el Ente Mixto, aunque todavía no tenemos la personería legal como va a marcar la ley cuando exista, ya estamos conformando y la UGRA va a tener una vocalía, como decía, en el Ente Mixto de la provincia de Entre Ríos. En esta reunión hubo representantes de diferentes sectores, que obviamente esperan que salga esto como para dar un impulso mayor al turismo de la provincia. Claro, en ese Ente están representados todas las cámaras, todos los interesados o toda la gente que vive la actividad del turismo, la hotelería y la gastronomía. Entonces, en charlas ya informales, en charlas preparatorias, como veníamos diciendo, nosotros tenemos también el ámbito del Consejo Mixto de Turismo de la provincia de Entre Ríos, que es un consejo asesor de la Secretaría de Turismo, estamos planteando la necesidad de trabajar rápidamente, de ya ponernos, por eso decíamos, no vamos a esperar que salga la ley, sino vamos a ponernos a trabajar ya, porque no nos sirve, entendemos a todos, que no nos sirve salir a promocionar Entre Ríos la temporada de verano de Entre Ríos en diciembre. La gente mucho tiempo antes ya organiza su lugar de vacaciones, ya empieza a hacer hasta pagos para dónde va a ir de vacaciones. Entonces, entendemos que septiembre y octubre son los meses donde ya hay que salir con la promoción, que es cuando la gente está decidiendo. El consumo cayó, es una realidad, no es el único destino turístico que le pasó eso, el país donde vos mires datos te van a decir que hay un 30% de caída en el consumo o en las visitas de los turistas, entonces todos los destinos turísticos van a salir con mucha oferta turística y Entre Ríos tiene que hacer lo mismo, la competencia va a ser tremenda por captar a los turistas para cada uno de sus destinos y entendemos que Entre Ríos tiene que salir con una oferta superadora. Necesitamos generar, como pedíamos, políticas que incentiven el consumo. Desde la Secretaría de Turismo tenemos ya trabajando una tarjeta de descuento que prontamente, si todo sale bien, va a salir a la luz, se la va a presentar, que sería algo parecido o similar o buscando copiar lo que fue el previaje, algo así, se está trabajando todavía, la idea está, se está trabajando y cuando la tengamos ya la vamos a presentar, pero eso tiene que ser muy rápidamente, ya se está planeando todo lo que es la campaña publicitaria, viene la FIT también, que Entre Ríos tiene que estar presente, tenemos que estar, creo que todos los destinos turísticos de la provincia aportando para poder ir, más allá de que la publicidad sea nacional, nosotros creo que debemos definir los destinos de donde vienen nuestros visitantes. Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, creo que son los fuertes, y el Uruguay. Se está planeando hacer un lanzamiento de temporada en Buenos Aires, como se hace todos los años, y también un lanzamiento de temporada en la ciudad de Montevideo, en la Embajada Argentina, para que presentara ante el público uruguayo también la alternativa de todo lo que es Entre Ríos. La idea es trabajar en un proyecto a largo plazo, pero hoy el corto y mediano plazo nos está apurando, porque la temporada está a caer, y no podemos esperar tener una ley o tener un proyecto ya encaminado. Hay que hacer ya las acciones, entonces estamos avanzando muy rápidamente con eso. Recién planteabas la caída del consumo. Bueno, Colón por ahí vivió el año pasado una temporada diferente, porque con el cambio teníamos mucha gente del Uruguay, que bueno, un poco se ve ahora, pero no obviamente en la magnitud. ¿Cómo repercute en el tema puesto? Porque es cierto también que al caer la tolería de la astronomía, por allí se hace difícil sustentar los costos fijos. Sí, si bien veníamos, como decías, de dos temporadas, hasta yo digo tres temporadas de muy buen trabajo, se resintió muchísimo el trabajo. Nosotros cuidamos mucho, o controlamos mucho, mejor dicho, las cifras del empleo, y sí se nota que hay menos puestos de trabajo, sobre todo en la parte del trabajador eventual, hasta el trabajador informal. Hoy las distintas empresas están trabajando con su personal efectivo, su personal fijo, tratando de sostener y atender el consumo que tienen. Obviamente en temporadas se refuerza el personal, como en todos lados, ingresan nuevos trabajadores, pero se ha tratado de mantener los puestos de trabajo, las empresas han tratado de sostener con sus espaldas todo lo que fue la baja del consumo. Todos lo vemos que andan menos turistas, andan menos uruguayos, andan menos gente de la localidad consumiendo en los locales gastronómicos, pero las empresas han tratado de sostener la actividad y de mantenerse en la espera de que llegue la temporada. Nosotros ya hoy tenemos empresas que están complicadas económicamente, gente que, trabajadores que están cobrando el sueldo en cuotas, entonces nosotros vamos directamente a las empresas, tratamos de sentarnos a dialogar con esas empresas. Hoy no sirve, creo, crear conflicto cuando una empresa está en crisis, sino más bien sirve que el sindicato se siente con la empresa a ver cómo podemos hacer para que el trabajador rápidamente cobre su salario. Hay empresas que aún están debiendo a sus trabajadores la cuota del medio guinaldo, entonces estamos tratando de que se sostenga el trabajo y esas empresas que por ahí se declaran en crisis, ver de qué manera podemos aportar algo para que esa empresa no cierre o no reduzca su planta de personal. Esperando, como decía recién, las acciones o las políticas generadas desde el gobierno provincial y del gobierno municipal en vista de incrementar el consumo y de poder llegar a la temporada como hace tiempo lo viene haciendo Entre Ríos, preparado con todo, Entre Ríos tiene playa, terma, el turismo rural, hay muchísimas cosas para desarrollar en Entre Ríos que hay que hacerlo rápidamente para que el turista vea lo que tenemos y elija nuestra zona para vacacionar. Esto por el lado de la baja de consumo y el tema salarial, que mucho se habla que están todos en paritarias, que por allí se busca que el sueldo por lo menos equipara la inflación. Bien, hemos cerrado una paritaria del año pasado bastante complicada porque llegamos a tener que discutir paritaria cada dos meses. La paritaria 24-25 no escapó a eso, hemos empezado con incrementos salariales cada dos meses y con cláusulas de revisión permanentemente. Entonces, entendemos que en la paritaria anterior los aumentos no alcanzaron a cubrir la caída que tuvo el salario, pero bueno, estamos tratando de este año con la baja de inflación y tratando de recuperar esos puntos que perdimos y tratando de llevar la realidad del salario del trabajador controlada cada dos meses. Nosotros firmamos esa paritaria con las cámaras y nos estamos juntando cada dos meses, haciéndole un seguimiento al salario, a la canasta básica, a la inflación. Son todas cosas que van en contra del salario del trabajador. Entonces, se firmó la paritaria completa del año, pero con cláusulas de revisión donde vamos a ir ajustando a medida que la situación así lo vaya solicitando.